Buenas tardes a todos, estamos con Raúl, que se intervino de que quito delante. Pues yo me operé de una niña discal de la S1L5 con un dolor inmenso en la pierna derecha que me recorrían desde la espalda hasta los dedos del pie. ¿Y ahora cómo está? Ahora estupendamente, ahora estupendamente. Puedo andar donde sea, llegando donde sea. Pero para trabajar todavía no hay. No, no. Que te conozco. Bueno, camina 12 kilómetros de la canigüela, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y eso podría ser antes? Antes podía andar 50 metros con muleta y sentándome 10 minutos hasta que se calmar un poquito el dolor. Y después volver a seguir. ¿Tú qué recomiendas a la gente con una niña de este tipo? Yo que te llaman directamente. Que vengan, que vengan, que vengan, que vengan porque me la saludo de precio y... Bueno, que vengan, que vengan. Sí, muchísimos. A mí y a mi familia, vaya. A las muestras muy calláis, pero le ha cambiado la vida también, ¿verdad? Compañero, gracias por confiar en mí. Nos vemos en tres meses. Ya. Adiós. Adiós y hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós.